Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo hacer el pago de tus boletas de honorarios, así que vamos a ello. Ok, acá vamos a ingresar a la plataforma del servicio de impuestos internos, así que vamos a Missy, y introduces tú tus datos para poder hacer el ingreso. Ok, cuando tú emites una boleta de honorarios tienes dos opciones, haces el retiro, digamos la retención del impuesto tú, o la retención la hace el receptor de dicha boleta de honorarios. Entonces este caso es sólo para cuando esas boletas de honorarios has hecho tú mismo la retención de dicho impuesto. Ahora esto, bueno, ya depende de cómo te sea más fácil a ti, si tú deseas que lo pague la empresa o la persona que lo recibe, o si lo quieres pagar tú. En este caso yo lo encuentro como tienes más control y es como más útil, por lo menos para mi caso, cuando yo hago la retención y yo mismo hago el pago. Para hacer el pago de tus boletas electrónicas, esto se hace dentro del apartado del F-29. Siendo una persona natural, una vez que ya tú emites una boleta electrónica, igual acá en la página principal, como podemos ver, me aparece que tengo una declaración pendiente, que si le damos clic, probablemente sea esa, pero también podemos acceder de una forma más, digamos, arcaica, sería parte de impuestos mensuales. Acá estamos. Entonces, ¿dónde vamos a declarar el IVA? Que sería el F-29. En este caso estamos en abril, así que sería el mes de marzo. Acá vamos a tener las representaciones de las boletas de honorarios emitidas. En este caso hemos emitido dos, cada una por $350,000 pesos. Así que la retención del emisor, que ahora mismo lo tenemos acá, serían de $80,500 pesos. Si está todo bien, si está todo correcto, vamos a ingresar acá a la parte de enviar declaración. Ok. Entonces acá tenemos un pago exitoso. Ahora, como tenemos el pago exitoso, le vamos a finalizar y eso sería todo. Ya estaríamos pago con el formulario F-29, así que simplemente podemos obtener el certificado de declaración. Simplemente el certificado que afirma que efectivamente ya hicimos el pago y que estaríamos todo ok. En este caso con el mes de marzo, que sería el mes pasado. Así que si haces boleta de honorarios y tú haces la retención, haces el pago solo por el formulario F-29. Así que esto mes a mes tendrías chance hasta el 12 de cada mes para hacer el pago de las boletas de honorarios emitidas en el mes pasado. Esto lógicamente en el caso que seas tú la persona que haga la retención de dicho impuesto. Si el pago lo hace el receptor, básicamente tú desentiendes el tema una vez tú hayas emitido la boleta. Así que así de simple, esto sería todo. Nos vemos.